La rápida reacción de la policía del Cesar permitió la captura de dos delincuentes momentos después de hurtar en un establecimiento comercial en el municipio de San Diego Cesar. El día de hoy, en horas de la mañana, en el municipio de San Diego, exactamente en el centro de este municipio, en un local de supergiros ingresan dos sujetos e intimidan a la persona que se encuentra aquí con un arma traumática que se pudo constatar posteriormente de este tipo de arma. Una vez se presenta el hurto en este sitio de una billetera, de un celular y de un dinero en efectivo, en el momento que van saliendo, previamente fue advertido el cuadrante, quien logra detener a estos sujetos y capturarlos de inmediato. En el forcejeo, con el arma traumática, el policía recibe una lesión en la mano. Estos sujetos fueron capturados de inmediato, se les incauta esta arma traumática, se inmoviliza la motocicleta en que se desplazaban. Los dos sujetos tenían anotaciones por porte ilegal de armas y por hurto, y uno de ellos tenía detención domiciliaria. Han sido dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto calificado, agravado y lesiones personales en el caso de la afectación al policía. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.